Buenos días ahorita lo que voy a hacer únicamente en este vídeo es presentarles un juego un videojuego que voy a estar jugando se llama OpenTTD es este que pueden ver aquí en la parte de abajo vamos a abrirlo en qué consiste este videojuego pues yo puedo decir que no lo he jugado como tal pero he visto personas que lo han jugado se ve la verdad bastante entretenido es un juego de código abierto que básicamente en lo que consiste es en construir una ciudad o varias ciudades como pueden observar todo lo que implica construir una ciudad puertos marítimos vías de tren carreteras caminos aeropuertos estaciones de autobuses fábricas helipuertos que sería esto una estación petrolera edificios casas campo todo lo que implica construir se ve bastante entretenido miren aquí en el menú podemos observar que hay un podemos crear una partida cargar partida jugar en multijugador edición de mapas hay una forma de elegir qué tipo de clima queremos si queremos clima templado un clima acuático no subártico un clima subtropical pues se pueden configurar muchas cosas aquí miren vamos a empezar una partida ponemos una nueva partida qué les gusta el tamaño del mapa podemos escoger desde 64 hasta 4096 yo creo que sería una exageración escoger 4096 y todavía no lo hemos jugado nunca no entonces yo creo que vamos a dejarlo en lo predeterminado todo también el generador del terreno número de pueblos todo lo vamos a dejar en predeterminado y vamos a ponerle generar y miren ya está nuestro terreno aquí es en el que vamos a armar la ciudad ya hay algunas cosas construidas no aquí hay una central eléctrica de warning bill aquí hay un aserradero en shanning hall aquí hay un siderúrgica en ginex giston ahora sí que disculpen por la mala pronunciación otra siderúrgica ahora en tuborg rain y bueno parece ser que para controlar con pisando control y el scroll del mouse podemos acercar o aumentar y depende en donde pongamos el cursor es que nos acercamos a determinada parte pero para moverte dentro del mapa ahí sí hay que usar las flechas en el teclado y como les comentaba hay cosas que tenemos que ir haciendo parece que esto no nos va a ir yendo lo tenemos que hacer nosotros aquí está una barra de controles desde poner en pausa dar la pausa avanzar rápido tengo entendido que va avanzando el tiempo y miren aquí abajo se puede observar estamos a 12 de febrero de 1950 aquí en sin nombre mostrar el último mensaje o noticia y aquí se puede decir que es el dinero con el que disponemos 99.808 euros parece que son miren los días van pasando rápido y que hay que más hay que más hay mostrar mapa, guía de pueblos, subsidios, listas de estaciones aquí hay más cosas que podemos ir viendo por ejemplo mostrar lista de vehículos todavía no aparece nada yo creo que esto se va a ir llenando conforme lo vayamos utilizando con esto miren aquí podemos alejar o acercar la vista que igual con control y el scroll del mouse se puede hacer entonces ya con esto vamos a empezar a construir carreteras por ejemplo tendremos que construir una carretera entre la siderúrgica y la ciudad ¿no? pero bueno eso ya va a ser este para otra ocasión ahorita como les comentaba solo quería presentar el juego voy a estarlo jugando y voy a ir subiendo videos del avance ¿no? por si les interesa la idea si a alguien le interesa jugar este juego en su computador si jala un poco de recursos así que si no tienen un computador tan potente si es un poco complicado intentarlo jugar lo único que tienen que hacer es escribir openttd.org en la barra de direcciones de su navegador van a esa dirección y una vez que ya estén adentro solo le tienen que poner aquí en download openttd esta es la última versión le van a dar clic en descargar y los va a mandar a esta pantalla aquí hasta abajo pueden escoger si lo quieren para Windows para Mac para Linux y este de Win64 es en el caso de Windows con Ani descargarían ambas con Win32 descargarían la versión para 32 bits y con Win64 la versión para 64 bits si no saben que versión es es muy sencillo lo único que tienen que saber es si su computador tiene 3 GB de RAM o menos o 4 GB de RAM o más si tiene 3 GB de RAM o menos les corresponde la versión de 32 bits y si tiene 4 GB de RAM o más les corresponde la versión de 64 bits bueno en este caso este computador es Windows tiene versión de 64 bits y con esto ya aquí pueden descargar directamente el instalador o un archivo zip yo les recomiendo que le den clic en instalador en automático les va a desplegar esto ya solo dan guardar archivo en este caso lo guardamos en descargas vamos a descargas y basta con dar clic derecho ejecutar como administrador y ya se los va a instalar eso es todo y por esta ocasión sería todo más adelante como comenté estaría subiendo más videos jugando para quien esté interesado y bueno hasta pronto ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!